El país está declarado como libre de fiebre aptosa con vacunación. Para mantener este estatus, que brinda garantías a la hora de exportar carne, arranca un nuevo ciclo de vacunación en todo el país, que se extenderá hasta el 15 de diciembre. Dentro de nuestro programa de ola invernal vamos a tener algunos, digamos, subsidios, por llamarlo de alguna manera, para algunos productores que hayan tenido que movilizar sus animales de emergencia, el ICA le va a hacer la vacunación de forma completamente gratis a esos productores. El Instituto Colombiano Agropecuario ofrece beneficios a quienes tengan que mover el ganado por culpa del invierno. Es nuestra obligación como instituto mantener el estatus sanitario del país, y en eso entonces nuestra vigilancia consiste, una, en garantizar que efectivamente todos los productores hagan la vacunación y por supuesto los productores que tengan dificultades, pues nosotros poderlos acompañar para que ellos también cumplan con el requisito de la vacunación. El ICA también advirtió que es urgente la vacunación contra la brucelosis bovina. Gracias. 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 Gracias.